el tema conocido como ARNAV, o sea, navegación de área. Así se conoce, pero en realidad se refiere a PBN. PBN significa Performance Basis Navigation, y es lo que va a ser el futuro de la aviación de aquí en adelante. No quiere decir que los sistemas convencionales de navegación van a desaparecer, realmente no van a desaparecer, esto viene a ser un complemento. A veces cuando pensamos en la historia de las comunicaciones, pensamos que cuando apareció la televisión el radio iba a desaparecer, sin embargo no ha desaparecido, sino se complementan mutuamente. Igual va a pasar con esto, es un complemento a los sistemas básicos de navegación. El GPS sobre este sistema podemos decir que son 24 satélites en 6 órbitas, 4 satélites por órbita a 20 mil kilómetros de altitud de la esfera terrestre. Se complementa una órbita cada 12 horas aproximadamente, y siempre debemos tener entre 5 y 8 satélites asistiendonos. Hay que decir que, así como un plano horizontal nos guía la constelación de satélites, en el plano vertical la navegación es paramétrica, encargándose el FMC de computarla geométricamente entre puntos de referencia o conforme a los grados de trayectoria de planos especificados en la aproximación. Es decir, la FMC, que es la Flight Management Computer, tiene una base de datos en la que tiene instalados todos los procedimientos y todas las aerovías. Entonces ya vienen ahí delimitados cuáles son las altitudes que debemos de volar en cada waypoint, y genera una trayectoria de planeo virtual para cada procedimiento. Y esa trayectoria de navegación virtual que genera la computadora de navegación es volada con información de nuestros altímetros barométricos. Es una combinación de la información de la computadora y los altímetros barométricos. PBN quiere decir, es sinónimo de RNP y ARNAV. RNP quiere decir Required Navigation Performance. Y ARNAV quiere decir, esto significa navegación de área. ¿Cuáles son las diferencias principales en esto? A veces es un poquito confuso, porque los dos trabajan bajo la misma tecnología, pudiera decirse, pero son conceptos diferentes en cuanto a los estándares de navegación. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Dice, el continuo crecimiento del tránsito aéreo y las previsiones de aumento de la demanda demuestran que la navegación aérea convencional resulta claramente ineficaz para gestionar la capacidad disponible del espacio aéreo y satisfacer las expectativas de los usuarios en términos de mayor flexibilidad operacional, es decir, que podamos meter más rutas directas, puntualidad, porque también son más precisos y se acortan las distancias y los tiempos, y reducción de costos operacionales. Bajo el concepto PBN, Performance Based Navigation, además de las especificaciones de navegación ARNAV, existe la familia de especificaciones de navegación requeridas para la Performance Navigation, Performance Navigation, que quiere decir RNP. No obstante, aunque se hable de especificaciones ARNAV y RNP, y pueda dar lugar a confusiones, ambas especificaciones se focalizan en la navegación de área expresada genéricamente con el acrónimo de ARNAV. Cuando hablamos de ARNAV, nos estamos refiriendo a las dos, no nada más a una. Ya cuando nos metemos en las especificaciones, sí, sí son diferentes, sí hay mucha diferencia entre una y otra. Dice, el método de navegación que permite la operación de una aeronave en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de la cobertura de ayudas para la navegación basadas en tierra, que puede ser DME, VOR o WAS. El WAS es el Wide Area Augmentation System. Dice, o el espacio de GNSS, esto quiere decir Global Navigation Satellite System. O dentro de los límites de la capacidad de las ayudas autónomas y ARRAESA, que son sistemas inerciales, o de una combinación de varias. Normalmente, los sistemas que estamos utilizando manejan básicamente todas, excepto el inercial, porque no todos los sistemas traen sistemas inerciales, pero ya la mayoría de los aviones modernos también traen inerciales. En operaciones oceánicas y remotas en ruta o área terminal, para ambos asignaciones, RNP y ARNAV, la expresión de RNPX, esto es, aquí viene un número, y va a significar cuando está indicada, se refiere a la precisión de navegación lateral en millas marinas, que se espera que logre en por lo menos el 95% del tiempo de vuelo. La población de aeronaves que operan en el espacio aéreo, en la ruta o procedimiento, existe también para aproximaciones, designaciones RNP, como por ejemplo, RNP Approach, que es una RP específica para las aproximaciones, nada más. Desarrollo histórico. El advenimiento de los sistemas globales de navegación por satélite, o sea GNSTC, Global Navigation Satellite System, principalmente la conformación cercana del sistema de posicionamiento global, GPS, de los Estados Unidos. El GPS es de los Estados Unidos, y el GNSS es el sistema de Estados Unidos. Brindó una nueva oportunidad para derivar una posición tridimensional precisa, el BNAV, Vertical Navigation, y una posición bidimensional precisa, el NAV, que es la navegación lateral, sobre un área no restringida por la discusión de transmisores a tierra. Es decir, podemos volar donde no haya BOR, CNDVs o DMS, podemos volar en cualquier trayectoria, básicamente. Se considera que las naves de suficiente precisión podría proporcionar un reemplazo para la...